La pareja compartió la feliz noticia en el programa Ventaneando. El conductor de 56 años de edad dijo que aunque disfrutó mucho a los hijos que tuvo con su ex esposa Gaby. Comento que ahora la paternidad le llega en un momento de su vida en el que piensa, lo va a disfrutar más, pues su agenda ha cambiado y no tiene tantos viajes de trabajo como antes. El bebé, sea niño o niña, que todavía no sabemos, tal vez nazca en abril, punto punto punto, siempre planeamos tener un bebé. Creo yo que mi vida ha cambiado mucho, relató. Carla informó que tiene tres meses de embarazo, y querían compartir con todo la emoción que sentían con esta noticia. Video de la entrevista. Video de la entrevista.